Dios santo, no se veteis, tío. ¿Qué me veteis? ¡No! Se me comía para perro. ¿No te saben? Así sabe igual. Cara de tuto. ¡Hola! Hemos llegado a Costa Rica, que sería Veracruz. Vamos a un bus y ya estamos aquí. La verdad el viaje fue súper tranquilo, súper rápido. Como cuatro horas y me duele el oído todavía. Hoy es un día importante porque voy a conocer a mis Instagram. Ay, sí, ahora como que me vino. Así que ya vamos para allá, hacia la terminal, súper tranqui y bacán. Ya hace calor. Qué raro bajarse del bus y que haga calor, calor, calor. Calor húmedo. A ver, es que yo quiero saber qué es porque me da una... ¡Uy, tengo miedo! ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso. Es Lápiz Lazuli. ¡Ah, Lápiz Lazuli es de allá! Sí. ¡Oh! Ay, la tiene hasta el moromón de mí. ¿Sí? Sí. Y a mi mamá le encanta con todo eso. Sí. Sí. ¡Estoquen! Lo ondeindetren uncle grupo llen con un alinskyzo. Lo que겼 al mismo свет es uno de los que lleguen con un alesco. En este año me loomina mi Studio súper guiam, aunque tampoco está ven. Lo que él zakuma un arrepentador. Amé, ya está invited. En este programa invites se un fuerza, porque se descone las хочу las fuerzas dimensiones. La tarta hacía Otra. El nuevo irá de los do 있�es. Ya hemos llegado a la playita Hace calor, hace calor Harto calor De hecho dicen que está fresco Pero igual hacen como 25 grados Ahí está el agua Hay un cuecito Lo dice que se mete al agua y se sale y todo Está rascando Un día en el agua Un día en el agua Esa mantequilla Qué tan curioso, qué es eso Quiero probar eso Pero no sé, será rico No son anchivas, ¿verdad? No, pero no está muy rico Eso sí, a mí no me gusta mucho ¿Me echas uno solamente para probarlo? Dios san No sé qué opinar No sé qué opinar ¿Qué quieres que te diga? ¿También quiere poner algún chilito o algo más? Bueno, échale un chilito Dios san, ¿tú se le voy a comer eso? Bien Bueno, nos escapamos un segundo Estamos todos quemados Mira, se me nota la carita quemada Y la tuya también Dios, sí Voy a probar este pescadito Que lo venden por todos lados Ya, bueno, eso sí No es una anchoa Sin que no debería morirme Soy alérgica a las anchoas Dios, no voy a mentir Pero comer esta weá, no sé No sé Dios, no sé Veteis, tío Ay, qué me guste Sabe a Charky Sabe a Charky ¿A qué? Charky No, sabe comida para perro Es igual Es igual que las croquetas de perro Tío Cuando chica comió una Sabe igual que las croquetas de perro Qué guata, amor Así sabe igual Ay, qué grande el bote Miren Es un litro y cuesta Una luca ¿Luca? No Es Jamaica Es como Ibiscus ¿Cómo qué? Ibiscus No, es como rosa mosqueta Es como el té de rosa mosqueta Hecho jugo a helado Puede ser que rosa mosqueta Sea lo que tú le llamas Agua de Jamaica Si está bueno Decídete la comer esto ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio es muy rico? Ok, vamos Sucnale Es que Le echó muchas weas Me sabe a Chococlo Chitos ¿A qué? Choclo con chitos ¿En serio? ¿Te sabe? ¿No te sabe? No Mira Cierra los ojos Y siente como si estuvieras comiendo chitos Pero chitos líquidos Chitos 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 líquidos Chitos 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 ¿Te he visto? Chitos Sí, es de rico Debe ser por el queso Chito bueno, pero está potente O sea, no podría comer eso sola Es mucho Mucho Es mucho Tú sí, bueno tú sí Tú te compras el más grande No, no, sí me compro uno de estos Dice mucho Le estás hipnotizando, amor Mira, está payaso Vaya, sí se enveraron en esto ¿Lo ves? No es un ratón, mi amor Es un esqueleto ¿De ratón? Ah, pensé que era un sombrero Es como un eté con patas Y con alas